Mientras desde este mediodía en San Andrés, Teotitlalpan, en Oaxaca, al menos cuatro guardias nacionales y el delegado regional para la construcción de la paz del distrito de Teotitlán, Agustín Sosa, están retenidos. Están retenidos así por un grupo de habitantes que como medida de presión los tomaron como rehenes para que las autoridades instalen una mesa de diálogo y ayuden a resolver un conflicto agrario que mantienen desde hace varios años. Todo inició cuando uno de estos grupos de campesinos ingresó al terreno en disputa y fueron agredidos por quienes se dicen propietarios del lugar. Ante el enfrentamiento donde varias personas resultaron heridas llegaron los guardias nacionales para intentar controlar la situación pero terminaron retenidos y retenidos continúan. Hace dos minutos el gobierno del estado informó que personal de la Secretaría de Gobernación acudió a la zona que mantiene un diálogo entre las comunidades inconformes. Refiere que el delegado de paz de la Secretaría y elementos de la Guardia Nacional continúan dialogando con los pobladores. Pues dialogando no, perdón, gobernador, los tienen retenidos. Vimos las imágenes, están amarrados, que están dialogando los guardias nacionales. ¿Por qué quieren tapar el sol con un dedo? ¿A quién quieren engañar? Dice que continúan en la zona dialogando con los pobladores, dice el comunicado. ¿Podemos ver la imagen? Perdón, pero es que ¿a quién quieren engañar? ¿Podemos ver la imagen a la producción? Los guardias nacionales no están dialogando con nadie. Fueron ahí a apoyar a una parte de los pobladores que se decían agredidos por otros pobladores. ¿Así se dialoga? ¿Así amarrados con mecates de los brazos a las camionetas? ¿Dialogando? Pues no. Hace unos momentos hablamos con nuestros reporteros y nos confirman que los guardias nacionales no están dialogando, que todavía se encuentran retenidos. Y ahí las imágenes.